El actor mexicano Pablo Lyle fue sentenciado por homicidio involuntario en una corte de Miami, Estados Unidos, por la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años de edad. La fiscalía estadounidense aseguró que tiene evidencia suficiente para declarar al actor mexicano como culpable por el incidente en el que murió el cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años. El juez Alan Fine le mantuvo la fianza de 50 mil dólares y el arresto domiciliario. El mexicano de 32 años de edad se declaró como no culpable durante la corta audiencia y será hasta el 11 de julio cuando se le dicte una sentencia. Si el actor es culpable podría enfrentar una pena de 10 a 15 años por homicidio involuntario. El incidente ocurrió a principios de abril, cuando Pablo logró salir bajo fianza con un monto de 50 mil dólares. Según trascendió en varios medios de comunicación, el actor tiene pensamientos suicidas, esto lo señalaron personas cercanas a Pablo, destacando que el actor ha dicho que no aguantaría estar encerrado en una prisión y que sus hijos lo vieran en la cárcel. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!